Este nivel que ha mostrado sea muy superior, ¿lo van a demostrar tanto contra ADT como puede ser el próximo rival de Libertadores? Es la idea, la idea de mantener siempre el nivel, así sea ADT, Poo, Boys, el que nos toque, creo que tenemos que mantener ese nivel para llegar a lo más alto. Yo le hice una pregunta a Ignacio, ya para poder terminar de tu tiempo. Yo veía a Cristal muy superior, pero considera que tú has visto que Cristal es superior o capaz, como que te da la sensación de que puede dar un poco más todavía. Siempre se da más, siempre tenemos algo para dar, pero creo que hoy el equipo juega bastante bien, para hacer nuestro primer partido oficial nos vamos muy contentos. Y después de que siga trabajando, siga mejorando, ahora tenemos otro amistoso en Miami y esperemos tener la misma agresividad y la misma contundencia para poder ganar. Ignacio, 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 ¿considera que el nivel que ha presentado hoy Sporting Cristal es como se va a demostrar en todo el programa o siente que todavía puede dar un poco más? ¿Cuál crees que es el planteamiento general, tus conclusiones? Sí, sí, creo que siempre vamos a tener que buscar evolucionar partido a partido. Creo que hicimos un buen partido, como hablé acá, para todos acá. Hay algunos puntos que tenemos que mejorar y esto en el día a día, en los entrenamientos, en el partido, para buscar evolucionar y poner las ideas del profe en la cancha.